Es re milagrosa la niña. Figúrese usted que mi esposo lo sanó de un cáncer. Y salta la niña que salvó la vida, que salvó la vida, que salvó la vida. ¡Lo he faltado, amigo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Híbrate! Yo no soy malagradecida. La señora la saló. La señora la saló. La señora la saló. ¿Te prometiste qué? No, no. ¡Cumple lo que prometes! ¡Cumple lo que prometes! ¡Cumple lo que prometes!